Daniel Alassia, lo que usted necesita saber a esta hora, lo trae en formato de noticias. ¿Podríamos decir así, Alassia, que es la realidad en formato de noticias? Bueno, si a usted le gusta, con mucho gusto. Me gusta, me gusta. 6.800 despidos en Mendoza. 6.800. Por la caída del proyecto de la minera brasileña. Hoy hay una audiencia clave en el Ministerio de Trabajo para ver si se puede recuperar. Jesús María, hay una milagrosa evolución de una beba que cayó, recordemos, a un balde con agua y jabón. Le sacaron el respirador, los pulmoncitos están recuperándose, ya le están alimentando. Y esto también hay que agregarlo a la buena noticia de que en barrio Parque Liceo se había caído la pileta también una bebé y fue rescatada por un policía y se salvó de ahogarse. Dos milagros, si usted quiere verlo así. Nuevas denuncias por abuso de autoridad, abuso policial, involucran al comisario Pablo Márquez. Como suele ocurrir muchas veces, hay policías que están involucrados en hechos complicados en Córdoba y lo trasladan al interior. El caso es que en Pilar, donde estaba este comisario, ha recibido otras dos denuncias más por maltrato. Siguen apareciendo peces muertos en el lago San Roque. Ayer la noticia era que el centro de Carlos Paz tenía un olor náuseabundo terrible. Y un empleado de Lusa, en una situación que no comprendemos, agarró una pala de la que usa para trabajar, le pegó un golpe, un viandazo va a decir, pero queda mal, ¿no? Al vidrio de un auto que estaba estacionado ahí en Caseros al 600, le robó el auto estéreo, robó otras cosas, le pegó también otro palazo a la puerta del vehículo, y después se fue como Pancho por su casa, lo agarró la policía, lo detuvo. Gracias.